¡Suscríbete al canal! Estuvo en el puesto 13 y todo se sorprende porque Nagi 13 fue suerte, no sé qué, y claro, él se ha distraído porque está pensando en salir, en divertirse un poco y tal, y claro, eso no va a concentrar en su objetivo que es ser el mejor y ayudar a sus padres y claro, obviamente salir con Hiro. Pero bueno, a todos estos Hiro se ve un poco preocupado por él, pero él como disimula, al final se va buscando de más, Nagi acaba mintiendo a Hiro diciendo que está bien, no sé qué, Hiro está todo preocupado, y acaba diciendo que está triste y tal, pero bueno, que no se preocupe. En fin, con todo esto, Hiro está diciendo que me da igual si suspendes, me la suda, me gusta, prefiero que seas como eres a que, bueno, me da igual. O sea, literalmente está diciendo que aunque suspendas, aunque apruebes, aunque seas el tercero, me da igual, yo te prefiero a ti, por así decirlo. Lo cual, pues, bastante piola. Sachi no hizo nada, dijo, mi hermano bajó el puesto 2, y ya está, esa fue la intervención de Sachi, entró el capítulo, no hubo más. Ese fue el capítulo. Pero bueno, nada, al final se empieza a llevar mejor con Hiro, Erika empieza a coger terreno también, así que veremos. Capítulo número 14, el muro está por vencer. Erika será de vuelta, es verdad, al final del capítulo se pone a estudiar de nuevo ya nadie convencido y tal, motivado, y le acaba diciendo Erika que si le ayuda a estudiar, lo cual le dice que pa' qué, si es que después papá, tu papá te lo va a pagar y tal, y que pues te va a hacer una ayuda económica, ¿no?, con el estudio. Lo cual acaba diciendo que no, porque dice que si me no apruebo los preliminares, bueno, las prácticas, las pruebas delante de los exámenes, dice que me va a volver a llevar a casa, lo cual dejará la casa y pues todos en plan de... y ya está. Eso fue interesante, la verdad. En fin, Erika se ha de vuelta a la casa de sus padres si no aprueba el examen adicional. Ella le pide a Nagi que le enseñe a estudiar, pero es demasiado difícil. Llevar a Erika al final del grado... Es jodido, ¿no?, lo siguiente. Y no lo digo yo, lo dice en las pruebas. No va en coño. A ver que Erika estudie es jodidísimo, ¿no?, o sea, literalmente. Pero bueno, veremos qué va a pasar en el capítulo número 14. Se abriría, sí. 14. A ver, para empezar, vemos aquí a Erika haciendo cosplaying. De lo guapo, por cierto, muy mona, de la ferroviaria. Erika estudiando a tope. Benkyo, estudio, estudiar. Nagito motivada feliz, para hacer un recuerdo, un flashback, no lo sé, o una imaginación, lo mismo. Sachi está sonrojada. En plan diciendo, me cago en, a mí no me ha ido a estudiar. Giro, hermosísima para el Festival de Verano, yo diciendo, el Festival de Verano va a ser el más importante al segundo capítulo del Festival de Verano. Yo en plan de, bien. Eh, mirad, están todos en el Festival de Verano, que también hay ahí también, por cierto, que recordar. Así que veremos. Que está ahí al final. Que vemos que está, sé que en principio entendemos que Erika va a aprobar el examen. Pero bueno, veremos. Así que nada, disfrutad del avance. Eso fue el capítulo en sí, la verdad, las imágenes. Disfrutad del avance y veremos que nos va a traer capítulo número 14 de los coquitos. Así que vale, disfrutadlo, ya lo traducimos y todo. Ok, quiero que hagan todos los Nosachi. Sí, qué sorpresa. Que hagan todos los Nosachi, así que veremos. A ver. A empezar, vemos aquí a Erika estudiando. Bueno, primero sin cerrarlo. Erika estudiando aquí, practicando, está llorando, pero obviamente lo hace porque quiera probar. Vemos ahí que es de noche, Nagi está despierto, Sachi también está en el sofá y mirando el móvil. Empiezan a hablar los dos, Erika sigue estudiando. Giro con la ropa aquí, con el kimono. Este es Sachi y Nagi en plan de Takoyaki. Y bueno, la crepe esta que no sé cómo se llama, tiene otro nombre también. No el Takoyaki, creo que es la crepe esta que preparan para los Matsuida. Sachi sorprendida, Sachi en kimono muy linda y Erika igual. No es el festival de verano, bastante épico, la verdad. Y las dos ahí. Bueno, el festival de verano tiene más bien pinta el festival de las tiendas de verano, de las tiendas ahí del centro comercial, pero bueno. Las dos hermanitas juntas y nada. A ver, ¿qué nos trae? A ver, a hacerlo. A ver lo que dicen. Bueno, soy bromo que si no me voy a acosar. Esto es demasiado difícil para mí, es casi imposible. El problema es que lo tomas como si fuera un problema. Esto, Umino-kun. O sea, te gustaría que pasemos el festival de verano más tarde juntos. ¡De arribar a ese muro! Bueno, o sea, básicamente el consejo de Nagi es no te tomes esto como un problema, porque si no, o sea, tomas el estudio como si fuera un problema, en problema. No lo es un problema, así que vale, da a entender eso. Pero bueno, veremos cómo va a hacer motivar Nagi a Erika para estudiar y para que apruebe. Lo veremos, así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos en el capítulo número 14, este sábado, de los Jueguitos. Así que, ¡ale! ¡Hasta la próxima!